El presupuesto provincial 2015 viene con un incremento del 39,90% en relación con el vigente y recursos récord destinados a las áreas sociales que recibirán, 56,36% del total. Salud, desarrollo social y educación son las prioridades. Los impuestos provinciales representan el 14% del presupuesto. Esto muestra la fuerte política fiscal que se hace de la provincia de Misiones para asegurar recursos propios. Se busca garantizar una política salarial que permita sostener el poder adquisitivo que sufre el impacto de la inflación. Cuando se produce una fuerte devaluación, como les decía al principio, la actividad económica debe ser reciente, pero cuando comienzan a verse los efectos de la mejora en la competitividad, las empresas pueden volver a exportar, se sustituyen importaciones, eso tiene un efecto muy bueno en la economía interna. El desendeudamiento de la provincia de Misiones en los últimos 10 años permitió que para 2015 la deuda no supere el 10% del total del presupuesto provincial, una situación que le permite a Misiones ser una de las pocas provincias que no presenta síntomas de recesión. Creo que hay dos indicadores fuertes y lo pueden contrastar. Uno es el comercio fronterizo, porque hoy el tipo de cambio favorece el turismo extranjero en el país. Y lo otro es la obra pública. La obra pública en Misiones ha mantenido un buen nivel de ritmo de obra pública y eso permitió, bueno, justamente sostener a la demanda. Tras la exposición de todos los representantes del arco administrativo provincial, la Comisión de Presupuestos estaría en condiciones de firmar el dictamen para su pronto tratamiento en el recinto. El clonograma está previsto que concluya el 29 de septiembre con la presencia del director de rentas y luego con la exposición de Hacienda mostrando los números globales del presupuesto. Gracias. 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 Gracias.